Y lo prometido es deuda y hoy en España Directo vamos a ofrecerles un reportaje de investigación sobre algunas clínicas dentales de bajo coste que abaratan los precios hasta seis veces por debajo de lo establecido. Los profesionales advierten, lo barato puede salir caro, los colegios de odontólogos lo denuncian. Esto es un adelanto. Guerra de ofertas entre clínicas dentales. ¿Son precios reales o señuelos? ¿Ofrecen la misma calidad? Los colegios de odontólogos alertan. Denuncias como esta han aumentado vertiginosamente. Aquí se nota como perdido cientes. ¿Estamos realmente bien informados para elegir entre un dentista tradicional o uno de bajo coste? En salud no todo vale. O son los del colegio intentando preservar su modelo y defendiéndose, agrediendo a todo lo que se mueva. Esta tarde en España Directo investigamos a fondo. ¿Las sonrisas baratas salen caras? Un reportaje en el que ha trabajado nuestra compañera Sara Arrancaño, a la que ya le vamos a dar las buenas tardes en el plató de España Directo. Sara, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que quede claro. ¿Qué está pasando? Pues te lo voy a explicar con unos mapas y vas a ver rápidamente cuál es la radiografía, nunca mejor dicho, del problema dental. 870 clínicas son las que suman las cuatro grandes cadenas dentales en España. Hay un boom en este momento de clínicas dentales, lo hemos visto seguramente tú también. Y en casa salimos a la calle y han abierto una clínica dental en la esquina. Pero, ¿por qué todo el mundo quiere abrir una clínica dental? Es un negocio rentable a pesar de la crisis. Fíjate lo que facturan al año, 600 millones de euros, ahí es nada. Como ves, la verdad es que la crisis para ellos no se ha notado tanto. Así que todo el mundo quiere apuntarse a este carro. Pero la pregunta es, ¿a nosotros cómo nos afecta cuando tenemos que elegir una clínica dental? Pues bueno, para elegir tenemos, porque en España hay un dentista cada 1.200 habitantes. Y me preguntarás, ¿es mucho? Claro. ¿Es poco? Pues según la Organización Mundial de la Salud es mucho. 3.500. Tendríamos que tener uno cada 3.500 habitantes. O sea, por tres veces. Y los precios, claro, estoy viendo que son más baratos. Claro, la competencia es feroz, así que los precios se han desplomado completamente. Vamos a un ejemplo rápido, es decir, ¿por qué decimos que es mucho más barato? Hemos dicho en el avance, ¿hasta seis veces más barato? Podemos encontrar desde 200 euros un implante, cuando en un dentista tradicional podría salirnos por 1.200, 1.500 euros. Y recalco el desde porque hay que fijarse muy bien en lo que incluye, lo que no incluye la letra pequeña. Y sobre todo, la pregunta más importante, ¿lo barato puede salirnos caro? Pues los colegios odontólogos nos dicen que sí, que han denunciado que las reclamaciones han aumentado un 300% en algunas regiones, que es una barbaridad. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un ejemplo. Hemos hablado con María José. Ella tiene claro que una clínica dental de bajo coste no va más en su vida. María José ha podido recuperar su sonrisa, pero hace año y medio aseguran la clínica dental donde la atendieron se la borró. Perdí dos dientes, como perdí aquí uno, este también lo perdí. Y eso que solo fue al dentista porque le dolían los dientes al comer naranjas o al beber agua. El remedio que le dieron, endodonciarle todos los dientes y ponerle fundas. De hecho, me fallaron a la semana y media. ¿Y estás pendiente de que te puede volver a ocurrir? No, y que me sigan fracasando, sí. La palabra del perrito fueron textuales. Lo que te han hecho es matar moscas a cañonazos. Lo que pasa es que lo hicieron porque me sacaron muchísimo dinero. O sea, y andas pagando la tocateja. ¿Cuánto? 19.000 euros. Considera que le aplicaron un tratamiento exagerado que no necesitaba. Había muchas más opciones. Esto era lo último ya. Era lo último, lo que pasa es que también a la vez era lo más caro. Y me lo vendieron. María José además atribuye su caso al funcionamiento de la clínica franquiciada a la que acudió. Yo creo que eran más bien como aprendizas. Directamente no te visita un médico, no te visita un médico tal. A ti directamente quien te informa y te da toda la información es un comercial. Y a pesar de la mala experiencia afirma cada vez debía desembolsar más dinero. Que es el presupuesto primero que yo pagué, luego vario. Aquello le salió aún más caro porque ha tenido que volver a pagar a otro dentista para recuperar la sonrisa. Unos dientes que pudo comer con ellos y me conformo. Así que decidió denunciarlo con la ayuda de este bufete. ¿Habéis notado también por ejemplo aquí en este bufete de abogados que lleváis medicencias médicas que han aumentado las denuncias por casos dentales? Sí, hace dos o tres años apenas recibíamos reclamaciones de clientes preguntándonos por este tipo de casos. Y en el último año hemos recibido un incremento de un 50% aproximadamente. En su caso consiguieron que la indemnizaran. ¿Satisfecha? No, nunca está satisfecha. No. Prefiero mil veces estar como estaba antes. Con mi hipersensibilidad. Que pasar todo lo que pasé, que recordar todo lo que pasé y que tener lo que tengo. Ahora mismo estoy hablando contigo y ya me están empezando a molestar. Y por cierto, el problema inicial que tenía el de la hipersensibilidad sigue como el primer día en la mitad de su boca. Oye, a ver, maldita la gracia. A ver, ¿pero esto ocurre solamente en Madrid, en la comunidad? No, ni muchísimo menos. De hecho hemos llamado uno por uno a prácticamente todos los colegios de odontólogos del país. Y lo que nos encontramos es esto, como te decía, el dato más llamativo, el de la comunidad de Madrid. Pero yo creo que te fijes en este quesito que hemos hecho. ¿Y eso qué significa, Sara? La parte roja es las reclamaciones que representan a estas clínicas de bajo coste. Como ves, son mayoría. Pero lo mismo ocurre en Valencia, un aumento del 50% de las reclamaciones. Algo menos en Cataluña. El repunte en Andalucía se dio el año pasado. Como ves, sigue siendo mayoría las reclamaciones que acumulan las franquicias y las de bajo coste. Y atención también, a Castilla y León duplican las denuncias y también el 88% son las que acumulan estas clínicas. Pero yo supongo que tú te has puesto en contacto con estas clínicas de bajo coste, las dentales. ¿Y qué te han dicho? La verdad es que no ha sido nada fácil recoger su punto de vista. La mayoría han rechazado hablar con este programa. No se ven reflejadas en estas reclamaciones. Otras nos dicen que nunca les ha denunciado nadie. Solo nos ha atendido una de ellas. Gracias a la cual vamos a poder saber qué es lo que opinan estas clínicas. Argumentos muy interesantes que vamos a ver enfrentados a los de los colegios de odontólogos. Vamos a ver ahora mismo. Odontólogos contra esos profesionales de las clínicas de bajo coste. Fíjense en campañas como esta. Se han lanzado en muchas comunidades autónomas. Un poquito de anestesia. Los colegios de odontólogos denuncian así precios aseguran engañosos. Están en pie de guerra con las clínicas de bajo coste. En la Comunidad de Madrid han conseguido en alguna ocasión que un juez retirara la publicidad de alguna de estas clínicas. Pero además... En el último año las reclamaciones por este tipo de casos, por mala praxis, de este tipo de clínicas, ha ascendido, ha aumentado en un 300%. Esto es un ejemplo de cómo se engaña a un paciente de una manera sin escrúpulos de ningún tipo, ¿no? Porque se le han colocado nueve implantes en una zona donde no hay hueso, está completamente torcida. Las principales cadenas de bajo coste han rechazado entrevistarse con este programa, excepto Caredén. ¿Qué opina de estas críticas? Son los del colegio intentando preservar su modelo y defendiéndose, agrediendo a todo lo que se mueva y no quieren ningún cambio. Porque ellos están establecidos en el establishment, en la casta. Primer punto de la discordia, la guerra de precios. Un implante por 200, 200 y pico de euros es algo que es absolutamente insostenible. Asegura que eso no llega a cubrir ni siquiera el precio de coste. En cambio, el fundador de Caredén nos afirma que ellos compran a gran escala y pueden llegar a adquirirlos, atención, por solo 20 euros. Son implantes absolutamente de toda calidad. Tenemos acuerdos en cosas que podemos comprar con más descuento del 50%. Muy al límite de lo que es posible mantener. O sea, esto mismo reconoce que la guerra de precios se está situando ya en el borde de lo admisible. Sí. Segundo punto de la discordia, la experiencia de los dentistas y sus sueldos. Los profesionales van rotando periódicamente y no existe el dentista de confianza. No creo que ningún profesional trabaje mejor o peor que el sueldo que se haya estimado oportuno. Tercer punto a debate, Caredén se opone a las críticas sobre supuestos tratamientos innecesarios para hacer caja. ¿Quién fuerza en hacer un tratamiento? Lo primero que tendría que hacer es quitarse la bata y salir de ahí y denunciarlo. Y por último, ¿el paciente gana o pierde en esta guerra entre modelos de clínica? Es un empresario cuyo objetivo es una rentabilidad a final de mes. No es el mantenerse y perpetuarse en ese barrio como dentista de confianza de esa gente, ni mucho menos. Estamos en ese proceso de búsqueda de un modelo más justo para el paciente porque se ha democratizado la odontología en España. Cuanto mayor es la competencia, más beneficios suele tener el cliente o paciente, como prefieran. Pero el debate está abierto. ¿Deberíamos seguir sonriendo a las ofertas? Lo que está claro es que este tema da mucho de sí y nosotros vamos a seguir investigando en él. De hecho, Sara lleva muchísimas semanas trabajando. Pero adelántanos algo de lo que vamos a ver mañana, Sara. Pues mañana nos vamos a adentrar en una de estas clínicas de bajo coste. Y os vamos a mostrar algunos de estos documentos a los que hemos tenido acceso. Son los que cuidan en el vestuario de alguna de estas clínicas dentales para conseguir objetivos económicos por un lado y el otro para trabajar con escasos tiempos para cada paciente. La verdad es que es muy llamativo y vamos a escuchar también el testimonio de gente, de profesionales que lo han sufrido en su propia piel. Como muestra un pequeñito botón de lo que vamos a ver mañana. Fíjense. Fue ganado el que cuando ofrezco y no vendo un presupuesto, lo ofrezco con tranquilidad, sabiendo que por la noche en casa voy a dormir tranquilo. Una clínica, una franquicia, no hay boca sana. Un diente que había que hacer una funda, a lo mejor hacer la funda en otro diferente. Lo que prima es correr para facturar. Correr facturar es lo que prima. No la salud del paciente ni el que el paciente se vaya contento. Bueno, interesantísimo. Y atención, mañana todo esto muchísimo más. Llevas meses trabajando, Sara, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Mañana cita con el dentista. Cita con el dentista de bajo coste. Bueno, ya veremos. Mañana nos vemos. Muchísimas gracias por tu trabajo, Sara. Nos vamos con Sara de Viu. A ver.